¡Hola mis amigos! ¿Qué tal? La más cordial de las bienvenidas a Lili Decoraciones. En el día de hoy vamos a estar elaborando esta cajita con temática de osita princesa. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es imprimirlo en láser o papel fotográfico y lo vamos a recortar. Ahora con la ayuda de un repujador o un palito de brocheta vamos a marcar todas las líneas de plegado. Entonces vamos a marcarlas en las pestañas, en las esquinas por donde va a doblar nuestra caja, en las líneas horizontales y en estas líneas diagonales que hacen una especie de V. Y comenzamos a doblar. Y así nos tiene que quedar con los pliegues en V, los pliegues horizontales y nuestros pliegues verticales. Ahora vamos a doblar a la mitad y con la ayuda de cinta bicapa invisible vamos a pegar en la pestaña para poder cerrarla. Y lo vamos a pegar. Vamos a reservar. Ahora vamos a tomar un pedacito de cartulina espejo oro rosa y lo que vamos a hacer es trasladar nuestro dibujo a la parte de atrás. Lo vamos a dibujar por todo el contorno y lo vamos a recortar a unos 3 milímetros aproximadamente. Vas a borrar tu línea para que no se vea, aunque va a quedar oculta. Y vas a tomar un poquito de cinta bicapa o cinta doble faz con volumen. Y vamos a pegar. Retiras las películas protectoras y vamos a empezar a pegar. Traemos nuestra caja. Buscamos el espacio que dejamos en blanco. Y vamos a comenzar a pegar. De esta manera. Y ahora vamos a doblar nuestra cajita. Vamos a tomar la parte que parece una especie de H. La vamos a doblar. Posteriormente doblaremos estas dos. Y vamos a introducir esta cuarta pieza en el orificio. De esta manera nos queda sellado y no necesitamos ningún tipo de adhesivo. Colocamos nuestros dulces. Presionamos en esta parte. Por eso es importante hacer este doblez. Y vamos a cerrar nuestra caja con silicona. Si tú lo prefieres, vas a unir estas dos partes. Vas a tomar una perforadora. Y vas a realizar dos agujeros. De esta manera las personas pueden abrir y cerrar su caja varias veces. Ahora vamos a tomar 30 centímetros de cordón dorado. Y lo vamos a pasar por los agujeros que acabamos de hacer. Por aquí las personas van a soltar y abrir nuestro lazo. Y para decorar nuestra cajita, vamos a tomar cinta de la que tú prefieras. Y la vamos a doblar de esta manera. Entonces recuerda, si se te dificulta, toma la mitad. Y vas a hacer dos especies de orejitas. Lo más pareja posible. Y lo vas a fruncir en el centro. Y con la ayuda de hilo. Hilo normal, común y corriente. Lo vas a atar. Ahora vamos a cortar en diagonal. Y lo que vamos a hacer es pasar un encendedor. Rápidamente para que no se queme nuestra cinta. Nos debe quedar de esta manera. Vamos a pegarle una borla en la parte de atrás. Y ahora vamos a pegarla en la parte de adelante. Y ahora vamos a pegarla en la parte de adelante. Vamos a adicionar una media perla. Aquí en el costado. Y esto sería todo, mis amigos. Así nos ha quedado nuestra linda cajita. Muy sencilla y delicada para cualquier tipo de evento. Para un baby shower, para un primer añito. Tú eliges el tema donde la quieres utilizar. Bueno, mis amigos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!